¿No va a estar Cristina Fernández de Kirchner? Y no sé, pero bueno, será porque planificó la operación porque no quiere estar en el estrado cuando vea los números, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En los momentos difíciles, en todos los momentos difíciles, Cristina Fernández de Kirchner no está, no estuvo. Así que es una conducta. Eso nos está avisando algo. Bueno para Juntos por el Cambio.